¿Qué es el objetivo de la cooperativa Nueva Porcicultura? ¿Qué es el objetivo de la cooperativa Nueva Porcicultura? El acceso a la tecnología no es del otro mundo, no es una cosa para los que van a la universidad, los que tienen mucha inteligencia. Nos sentimos muy agradecidos con Mintic. Hemos visto que la tecnología, y en este caso este aplicativo Vexot, es para cualquiera. No es difícil, no es imposible. Es posible abrazar el futuro y conquistar un nuevo amanecer. Porque hay un pasado que se fue para siempre, pero hay un futuro que es nuestro. Es el que tenemos que agarrar, coger, para poder construir ese país que tanto anhelamos y que tanto soñamos.